¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Bueno, esta era nuestra gran sorpresa, sentate. Para nosotros cerrar hoy esta mágica charla o comunicación con ustedes era encontrarme básicamente con alguien que es para mí una de las personas que más tienen en su corazón esta palabra mágica que inventaron los japoneses, que es el Ikigai. No sé si la conocías, Ale. Me la presentaste vos. ¿Te la presenté yo? Sí. Bueno, Alejandro hacía un tiempo que no nos encontrábamos. Yo grabé mucho en el estudio de él, muchas canciones, pero él se fue a otros mundos, se fue a Los Ángeles. Y...